En Exitosa presentamos La Hora del Vitute Queridos taxistas, Exitosa y la Cebichería Pisis se unen para reconocer su sintonía Así que rapidito, sin tanta cháchara, nos vamos con María Estefany Tiznado que está en San Juan de Lurigancho Así que los que están en San Juan de Lurigancho escuchándome en este momento ya pueden ir yendo, acercándose hacia Pisis María Estefany, hola, ¿cómo estás? Karina, ¿qué tal? Así es, ¿cómo estás? Buenas tardes, información en vivo desde la cuadra 2 del Girón Lanzón Estamos en la urbanización de Zara Te hemos venido hasta el distrito de San Juan de Lurigancho porque ya inició la hora preferida La hora que tanto esperan nuestros amigos del volante la hora del Vitute y qué mejor manera que aquí en la Cebichería Pisis nuestro aliado además para poder entregar esos 20 almuerzos a nuestros amigos fieles oyentes además de Radio Exitosa es por eso que hemos llegado y Karina, quiero que veas todos los platillos riquísimos que tenemos aquí que Cebichería Pisis nos has mostrado por tal motivo estoy con el chef Eder para que nos explique un poquito de cada uno ¿Cómo estás? Bienvenido a Exitosa Hola, ¿cómo estás Karina? Bienvenida Acá le presentamos el plato emblemático el Cebichería Javier que consta con pescas finas a base de lenguado, mero o corrino y mixturas de mariscos que consiste en base de langostino pulpa de pulpo consiste de calamar conchas de abanico y almejas acompañado de un ceviche de conchas negras y acá podemos presentarle el ceviche presentado completamente Ahora, también tenemos aquí la causita que muchos piden nosotros ya estamos en otra estación pero se siente aún el calor y qué mejor que acompañarlo con un rico ceviche Claro, sí Ya acá le presento el caos de mar y tierra que es algo fresco para el tema del verano y también tenemos acá las conchitas de abanica, la chalaca algo fresco para refrescar el verano prácticamente Me comentabas que además este viene acompañado desde el ceviche guerrero Claro, sí Es un ceviche que consta de pescado y el guerrero es un chicharrón de pescado mixeado con un chicharrón de pota Bien, así que ya saben Karina acá todos los platillos están listos para degustar pero es importante ojo que a los 20 primeros taxistas que vengan inmediatamente exhibiendo el sticker de exitosa se le va a entregar el ceviche guerrero ¿De qué consta Karina? Es el ceviche de pescado con el chicharrón de pota 20 almuerzos ya están listos ya están preparados Karina yo misma me he encargado de entrar a la cocina inspeccionar que todo esté bien para nuestros amigos fieles oyentes además de exitosos así que ya saben usted véngase inmediatamente a la cuadra 2 del Girón Lanzón Urbanización Sarete y la referencia que tenemos es a la altura de la cuadra 6 de Gran Chismu con Malecón Checa véngase inmediatamente amigo del volante por favor porque aquí ya está listo su ceviche entonces es la información que tenemos a esta hora de la tarde para los 95.5 de la EFE